Música Vamos a medir una serie de aparatos en modo pico y vamos a empezar con el brúter. Si lo acercamos, se ve que se sale de rango. Y si lo alejamos un poco, enseguida baja la potencia. Vamos a medir ahora el wifi del ordenador. Las antenas están aquí arriba, en este ordenador, y ahí vamos también, poniendo así. Vamos a medir ahora un ratón inalámbrico. Para que funcione hay que moverlo. Vamos a poner el medidor como si fuese la mano. Música Vamos a medir ahora unos cascos inalámicos conectados al móvil. Lo tengo puesto con la música y ponemos como si fuese la cabeza aquí. Y eso es lo que se está recibiendo en la cabeza. Vamos a medir una tablet ahora. Ahora está conectada, intentando bajarse un vídeo de YouTube. Y si veis, a esta distancia, eso es lo que sale. Ahora vamos a hacer una llamada de móvil a móvil. Vamos a usar este móvil para hacer la llamada al otro. Si recibe la llamada, la acepto y me digo. Vamos a medir ahora un teléfono. Primero la base y luego el teléfono. La base y la voy a poner así para que se vea, se pasa de rango. Si lo alejo, todavía... Vamos a medir ahora el teléfono. Voy a simular como si hiciera una llamada y lo voy a poner como si estuviese en la cabeza. Vamos a medir ahora el teléfono. 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 CC por Antarctica Films Argentina